El club de tiro con aire comprimido El club de tiro con aire comprimido Voy a participar con un Eran, un M2, calibre 4.5, PSP, al igual que el compañero René Y eso más que nada Hola, buenas tardes, Omar Ávina También voy en la categoría de resorte Con un HW97 En 4.5, categoría 16 J Hola, mi nombre es Patricio Marambio, voy a participar con mi rifle Ataman M2 en categoría 16 Joules y al igual que mis compañeros, estamos formando el equipo de Fistage Kibero Hola, mi nombre es Ernesto Sandoval, también voy a participar en 16 Joules con categoría PSP con mi rifle es un i-arm T200 y una mira Falcon en 4,5 El mundial, ¿en qué lado se va a realizar este año? Bueno, en Inglaterra, cerca de la localidad de Birmingham, como a 120 kilómetros de Londres, al norte El nivel de ustedes en este momento, ¿cómo encuentran que están? porque falta poco, esto es en agosto, ¿cómo se encuentran en este momento? Súper bien, súper bien, René, ¿estás súper bien? No, está bien, está bien, yo creo que es un nivel bastante parejo, bastante parejo entre todos Yo creo que falta practicar con más viento, porque por lo que he visto en los videos de la zona, bastante viento allá y comparado con los otros países latinoamericanos, ¿ustedes en qué momento se sienten frente a ellos? Nosotros somos los mejores Esa es la idea El nivel latinoamericano, según mi experiencia y las competencias que hemos tenido, es bastante parejo podría decirse que Argentina se ha escapado un poquito porque son más y tienen más competencias aquí nosotros hemos estado un poquito desorganizados, obviamente atendiendo cosas personales pero ya vamos a remontar y yo creo que podemos ser, sin lugar a dudas, los mejores en Latinoamérica a eso apuntamos, ser los primeros en Latinoamérica Y el nivel de exigencia de la cancha en que ustedes entrenan y compiten ¿se puede comparar con el nivel que se ha encontrado en el mundial? Incluso con más dificultad puede ser Yo ya he ido a 3 mundiales y esta cancha está con dificultad de la media de lo que he visto los mundiales hacia arriba, o sea, en lo que es distancia, en lo que es reducciones, posiciones forzadas, ángulo Este es un día frío y húmedo, ¿es como lo que van a encontrar cuando vayan al mundial? Debería ser más o menos como esta situación de clima, a lo mejor con más viento, porque igual hubo poco viento pero es más o menos esta situación que deberíamos encontrar en lo que es clima, en temperatura y humedad Ya, y el nivel del equipo que usan ustedes se compara con los que usan los demás, ¿cierto? No, estamos de nivel, ahí no hay... No hay ninguna diferencia Claro, estamos de primer nivel, no hay nada como... Es lo que pueden sacar ventaja los ingleses, que son los que van a ser locales y que tienen más Ah, y los años que llevan también Y el nivel de competencia, que es mucho más seguido allá en Inglaterra Es más fuerte la competencia, ya está más adaptado al clima que van a tener en esas fechas Bueno Y son los que crearon el deporte, así que... Sí, con el año... Tienen alta ventaja Sí, pero los ingleses inventaron el fútbol, pero no son campeones ahora Así que, da lo mismo Claro Bueno, les agradecemos que hayan aceptado la invitación a que los entrevistemos Su buena disposición, frente a la cámara Y nada, desde ya hacer la invitación a que la gente se integre a los clubes que están en el país, digamos Y ayuden a fomentar e incentivar a la gente a que participe Ese es el propósito que tiene este programa Así que desde ya les presento a sus futuros campeones Los que nos van a representar en el mundial Muchas gracias por todo, hasta la próxima